El Rosario, Sinaloa, una pipa con doble cisterna que transportaba amoníaco presentó una fuga en el tramo Tepic-Villa Unión de la Autopista, a la altura del municipio del Rosario, lo cual ocasionó que el tráfico fuera detenido por varios minutos. Ambulancias de Protección Civil y la AMEC, así como trabajadores de la autopista, se dirigieron al lugar del reporte, en el kilómetro 211, adelante de la Sindicatura de Potrerillos Rosario. El vehículo había salido de Culiacán para llevar el delicado gas a Guadalajara. Foto, el debate, de acuerdo con los informes, una válvula ocasionó que el amoníaco líquido se fugará por la primera cisterna. Al percatarse de ello, el conductor detuvo la marcha y solicitó ayuda. Luego de solucionar el problema, elementos de protección civil y trabajadores de la autopista vertieron agua en el área en que cayó el material a fin de que no representara peligro para los automovilistas. Al sitio también acudieron agentes policíacos de proximidad social. Foto, el debate, en esta nota, el Rosario Pipa fuga amoníaco autopista.